de la semana. Los deportes en ORT Noticias. Ya estamos listos para la segunda sección de los deportes en esta tercera hora de esta edición de ORT Noticias del quinto día del sexto mes del veinte veinticuatro. Gracias Jesús, Javier, qué gusto acompañarlos ya también a esta hora de la mañana y a ustedes que nos siguen a través de cualquiera de las plataformas que hayan seleccionado la que haya sido de su agrado ya sea a través de La Cotorra, de YAP en La Chabela, a través de ORT Mante para todo el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y norte de San Luis Potosí, en nuestro Face ORT Noticias y también en www.ort.com.mx para todo el mundo donde sea que ustedes se encuentren de internet, ahí nos pueden sintonizar, no solamente esta estación, sino todas las que componen nuestro grupo ORT, tanto Victoria como Mante. Bueno, pues vamos a la información, son las ocho de la mañana con catorce minutos y comenzamos con el corre, el equipo de casa inició la semana entrenando lunes y martes en el centro de formación, el día de ayer fue a doble sesión, tanto por la mañana como por la tarde, pero destacó el hecho de que se presentó uno de los refuerzos de cara al próximo torneo de la apertura dos mil veinticuatro de la liga de expansión, se trata de José Alonso Flores, que llega después de haber militado con el equipo de Atlético Morelia en el veintitrés veinticuatro, donde anotó por cierto seis goles en veinticinco partidos jugados, es delantero y viene con una etiqueta de crecimiento importante dentro del desarrollo que ha recibido y que fue bien visoreado por parte de Paco Cortés y de su cuerpo técnico para integrarse dentro de lo que necesita a las filas del corre para la próxima temporada, estuvo con aguacateros de Uruapán también, ahí fue donde lo ubicó también Paco Cortés, ahí hizo ocho anotaciones en diez partidos disputados, ya entrenó con el equipo de Correcaminos el día de ayer, que por cierto también anuncia que tendrá trabajos de de playa, a partir del día de hoy estará viajando después de entrenar en el centro de formación, lo está haciendo en este momento el equipo de Correcaminos, estará viajando rumbo al sur de Tamaulipas para tener en la playa Miramar trabajo de esta etapa que corresponde a la pretemporada, este camino de preparación que incluirá después ya partidos que serán de carácter amistoso. ¿Cuáles son estos? Por lo pronto el de contra Santos Laguna, en el territorio Santos, esto será en Torreón, el día catorce de este mes de junio, y luego el día diecinueve estará jugando en el volcán a puerta cerrada, todavía en horario por confirmar, contra los tigres de Velko Pagnovich, no sé si será Velko el que regresará al fútbol mexicano después de haber dirigido a Chivas, pero aparentemente es el candidato número uno para sustituir la salida de Robert, Dante, Siboli, el día de ayer los tigres de la Liga MX informaron que el uruguayo no continúa como entrenador con el club regio de cara al torneo de apertura que estará iniciando para el máximo circuito el día cinco de julio. Hay que desmenuzar, aunque tiempo no nos no tenemos mucho, por bueno, por obviedad, por lo mismo del espacio, porque así es regularmente, pero el día de ayer a través del deporte y hoy lo haremos de manera todavía un poco más extensa el tema de Robert, Dante, Siboli, que tiene agenda y que en lo complejo del asunto por su salida y por lo que se maneja en situaciones aparentemente de por cuestiones de actitudes deshonestas, es lo que se maneja, esto está bastante complejo en torno a lo que Robert Dante, Siboli, en algún momento también fue señalado cuando dirigió al equipo de la máquina celeste de Cruz Azul en aquel rarísimo partido donde y llevaba una victoria de cuatro goles a cero y en la vuelta lo pierde así como tal, cuatro goles a cero, o sea, el déficit lo pierde en el estadio de CEU y termina avanzando por posición en la tabla del equipo de los Pumas en aquel torneo que fue en la apertura dos mil veinte y luego después en el, bueno, ya se llama Guardianes dos mil veinte y luego en el Guardianes dos mil veintiuno lo despiden, traen a Juan Reynoso y es cuando logra la temporada de ensueño que le da la novena estrella al equipo de la máquina celeste de Cruz Azul, o sea, hay una reincidencia, y donde se sospecha que hay una situación o que existió algo en particular, previo al clásico regio que se jugó en una serie de dos partidos y de vuelta en la fase de liguilla de este torneo que recién acaba de terminar, que coronó el equipo de la América con el bicampeonato, así que las cosas no están sencillas, habrá mucho que aclarar, yo no sé qué tanto le interesa o no tanto a Rayados, a Tigres, o al mismo Siboldi, pero lo que sí es un hecho es que queda ahí esta agenda pendiente y estaremos atentos para ver qué es lo que sucede en torno a este tema. Por otro lado, la selección mexicana el día de hoy va a tener actividad, el equipo que dirige Jaime Jimmy Lozano va a enfrentar a Uruguay en segundo partido de esta gira previa a la Copa América Bicentenario, este partido va a ser en el estadio de La Milla, donde juegan los Denver Broncos de la NFL, ahí en Denver Colorado, vamos a escuchar primero a Fernando Elena Beltrán hablar al respecto. Al final yo la estoy sintiendo igual, la sigo disfrutando mucho el venir acá, el tener la oportunidad, estoy conociendo también muchos compañeros nuevos que no había tenido la dicha y el equipo se siente bien con esta motivación, te digo, de poder afrontar estos partidos, esta oportunidad que es Copa América, que es un gran torneo y que podamos demostrar que estamos para competir. Bueno, principalmente siento que el dar oportunidad a muchos jugadores que vienen haciendo las cosas bien, el cambio se genera por nosotros mismos en competir dentro de nuestros clubes, en buscar levantar la mano y en obviamente estar peleando un lugar y creo que esa es la mayor oportunidad que podemos generar nosotros dentro de la liga para poder estar acá. En sí siempre me ha tocado mucha competencia dentro de esa zona, donde sé que hay muy buenos jugadores, está Charlie, está el chiquito, hay muchos jugadores que hacen las cosas bien, entonces dentro de lo que me toca a mí tratar de hacerlo como lo vengo a hacer en mi equipo, mejorar con Jimmy en los aspectos que sean más ofensivos y simplemente es eso, busco la manera de aportar al equipo y de hacer lo que el director técnico me pide. Por otro lado, Jaime Jimmy Lozano en rueda de prensa, también en este escenario donde arribó ya desde hace algunos días la selección mexicana, habló de la importancia de este proceso y de la integración de este equipo que bueno, pues lo siente contento, lo siente unido y con este nuevo reto y nuevas oportunidades. Y lo importante es que ellos se sientan bien, que estar aquí, que se sientan ilusionados, que sientan esa certeza, esa confianza en ellos mismos para poder salir a defender la camiseta de México, pero yo bien, la verdad que siempre da ilusión y emoción ver a gente nueva en la selección, gente que viene como alguna vez vino, la gente que tiene más experiencia y eso es agradecerse porque también esa buena vibra, esa energía se contagia y no solamente al cuerpo técnico, sino también entre ellos. Entonces, yo veo un buen grupo, un grupo sano, un grupo con ganas de mantenerse por mucho tiempo aquí, pero hay que pelear por un lugar, todos quieren estar en la selección, es el lugar deseado y esperemos que a partir de ya, con Bolivia, algunos tuvieron participación, otra vez el día de mañana que importa mucho el resultado y siempre vamos a salir a ganar, pero sobre todo que ellos salgan a hacer lo que más les gusta y que lo disfruten. Partido para las 19 horas, 7 de la tarde, tiempo, el centro de México, este encuentro entre México y Uruguay va a estar complicado, va a estar, y está bien, porque es un proceso diferente el que se está viviendo y como lo decía más temprano en el bloque anterior, aquí también en Norte Noticias, va a doler, sí, porque puede ser que no vengan los resultados, pero ya hay un proceso con una renovación generacional en la selección mexicana y hay que entenderla bien, porque el proyecto debe de ser con miras hacia el Mundial 2026, ese debe ser el objetivo, el target para Jimmy Lozano, para la selección mexicana, para la bomba Rodríguez Vázquez, el comisionado del fútbol mexicano, y Ivano Ibarcín, que ayer presumía a través de redes sociales, el que ya tenía un año de haber sido nombrado presidente ejecutivo de la Federación Mexicana del Fútbol, y pues no compartió mucho porque realmente no ha sucedido nada con él. Por otra parte, Canadá y México, en este segundo partido que se enfrentaron de carácter amistoso y preparación, las elecciones femeninas de ambos países, se vieron las caras en el BMO Field de la ciudad de Toronto, uno a uno el resultado final, las anotaciones fueron de Cadeja Bucana al minuto cuarenta y ocho por parte de Canadá, y por México, un golazo de Lisbeth Ovalle al minuto setenta. El próximo partido de preparación de carácter amistoso de la selección mexicana será entre, bueno, pues, finales, ¿no? Mediados, mediados del mes de julio, el día tres, estoy revisando aquí la agenda, trece de julio, será ante la selección estadounidense en territorio norteamericano. Y ya para concluir, antes de irnos a la pausa, pues esta nota es de lo relevante, que sin duda nos da mucho gusto la renovación con Oracle Red Bull Racing, la escudería que pertenece a Christian Horner, a Hedvon Marco, y todo este emporio de esta bebida energizante y que ya ha tenido muchos éxitos, por lo pronto tienen un tricampeón en la clasificación de pilotos, en lo que se refiere a Max Verstappen, y también en la de constructores, en la temporada pasada, de la mano de Sergio Checo Pérez. El piloto jalisciense anunció el día de ayer, y lo hizo en inglés, ayer, por cierto, tuvimos esta, este ejercicio, porque transmitimos a través de en el deporte, las declaraciones de Checo Pérez, y las tradujimos a, de manera simultánea. Bueno, pues, Checo Pérez estará dos años más con Red Bull Racing, dos años más de Fórmula Uno, lo que resta de este dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, y dos mil veintiséis. Bienvenido sea, y un aplauso, se lo ha ganado a pulso, porque, bueno, pues, ha hecho buen, buen, buen trabajo, sobre todo que se ha mantenido disciplinado, a pesar de los pesares, y que, bueno, pues, no hay más, es el segundo lugar de la clasificación de pilotos de la temporada pasada. El este está en tercero, pero en el Gran Premio de Canadá, este próximo fin de semana en Montreal, seguramente va a tener mejores resultados. Hasta aquí los deportes, de momento de una pausa comercial, son las ocho con veintitrés, y regresamos con más de Noticias. Buen día. ¡Gracias!